¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que volver a la sierra Solamente a ver a su linda Solo para ver a su linda Y tengo que volver a la sierra Y tengo que volver a la sierra Y solo para ver a su linda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!